Jueves 27 de junio, se acaba el mes, estas son los titulares de las principales portadas de los periódicos El Comercio impelibera a sicario de la red criminal de César Álvarez y esto es realmente un escándalo Se dispuso su excarcelación pese a que cumplía condena de 25 años por intentar matar al consejero regional de Ancat Ezequiel Nolasco y es que se le había vencido el plazo de prisión preventiva por otro caso y por eso el Minjus ordena cese del consejo penitenciario Además equipo especial pide 25 años y 10 meses de prisión para Jorge Cuba y la fotografía del nuevo viaducto que se ha abierto al público, el viaducto Armendariz La República Odebrecht hizo pagos ocultos de 8.8 millones por 12 obras Sería por el gasoducto, Olmos, Kuntur, Chavimochic y otras obras, en total 11 Además, Mayman, los 32 millones eran para Alejandro Toledo Esas son las confesiones de Mayman ante la Fiscalía en la Embajada de Perú en Israel Correo, se les viene el tren Siete personas están siendo acusadas en caso Metro de Lima por el Ministerio Público La Fiscalía pide prisión para estos investigados por el cobro de coimas de Odebrecht ¿Qué más tenemos en Expreso? ¿Tambalea acuerdo con Odebrecht? ¿Miente la Fiscalía o la empresa corrupta? Parece un cuestionamiento de este periódico Constructora brasileña ocultó pago de coimas en el gasoducto sur Firmaron acuerdo aceptando que no hubo coimas en megaproyecto de gas Pero se confirma que brasileños pagaron 3 millones por la obra El trome, alarma por asaltos y robos a bancos Crece inseguridad en Lima y se vienen las fiestas patrias Banda cajoneó ayer agencia del banco de crédito y policía los hizo huir a baratos Y tenemos las deportivas ¿Atacar o ratonear? se pregunta Libero Gareca tiene el once y analiza qué es lo mejor ante charrúas ¿Ser ofensivo o poner un cerrojo? ¿Y qué dice todo esport? El tigre saca las garras y ahí lo vemos Gareca no aceptaría la reducción de sueldo Que la federación tendría pensado hacer ante crisis económica Y el bocón también tenemos la portada de este periódico Listos y al ataque Gareca vuelve a sus raíces y la respuesta es positiva Con carrillo y flores por las bandas